Señor Sánchez, ¿tiene usted algo que añadir a lo que ya ha dicho su letrado? Tome asiento, por favor. Miembros del Tribunal, hace 2.500 años, Sócrates dijo «es mejor sufrir una injusticia que cometerla». Y creo que esas palabras son hoy difícilmente mejorables para describir la situación que muchas personas vivimos, yo particularmente, ante esta situación que se nos ha sobrevenido desde el octubre del 2017. Es imposible también que estas palabras mejoren cualquier definición de unos principios que, para mi persona, han sido definitorios de mi compromiso cívico y social. Son los principios de la no violencia. Durante estas largas semanas que hemos estado en esta sala, hemos oído, en reiteradas ocasiones, hablar de violencia. Y hemos oído banalizar la violencia. Y creo que si algún derecho hoy nos asiste a los que somos acusados por estas acusaciones, es defender unos principios que algunos hemos tenido como propios desde que iniciamos, como decía antes, nuestra actividad política. Yo nunca he sido lo que se llama al uso un político profesional, pero desde siempre, desde joven, desde que he tenido uso de razón, me he considerado una persona con una alta vocación política. Y siempre la he dirigido a través de asociaciones civiles, de entidades, de ONGs, de movimientos sociales, porque he creído que era una forma donde yo podía aportar lo que creía que podía añadir valor a la realidad social y política del país. Y donde yo, efectivamente, me encontraba cómodo en el activismo social. En un activismo comprometido con unos valores, con unos valores democráticos. De una democracia que emana de un principio liberal de la democracia. Del respeto, del diálogo, del reconocimiento al otro, de la alteridad, pero desde una convicción de que no hay ni ideas ni principios que deben ser silenciados por miedo a un poder que amenaza los derechos y las libertades, como el derecho de expresión, el derecho de manifestación o el derecho de reunión. La no violencia es la mejor expresión donde los valores cívicos, personales, las convicciones de respeto al otro, al que piensa distinto, incluso al que te oprime, son fundamentales y que nunca tus ideas deben prevalecer por la fuerza sobre las ideas del otro. Y la no violencia, efectivamente, no es indiferencia. La no violencia no es pasividad. La no violencia no es quedarse escondido ante el temor y la amenaza de un Estado represivo, de una violencia de Estado. La no violencia es asumir, efectivamente, las consecuencias, como lo hizo Sócrates. Y asumirlas, a pesar de que esas consecuencias sean injustas y causen dolor y asumirlas sin querer generar dolor al otro, ni al poderoso ni al débil. El respeto al otro es fundamental en la no violencia. Y creo que eso es lo que vivimos en Cataluña el 1 de octubre. Y creo que esa es también mi modesta trayectoria política en el activismo social y política que inicié desde los años 80. Pero, como decía Sócrates, a veces, cuando tienes esa actitud, tienes que sufrir injusticias. Y yo no niego ante este tribunal que me considero víctima de una injusticia, de una injusticia, de un dolor que ha causado el Estado, los poderes del Estado. Para muchos este juicio ha sido largo, más de 50 sesiones, muchas semanas, muchos días. A toda esa gente que cree que este juicio ha sido largo, les invito a pensar cómo debe ser de largo 604 días encerrado en una prisión. Y eso causa dolor. La prisión causa dolor. Lo causa a la persona que sufre la prisión. Pero, sobre todo, lo causa a tus familiares. A mis padres. A Oriol, a Abril, y a Clara, y a Susana. Y es un dolor mayor que el que sufres al estar encerrado en prisión. Y en Cataluña ese dolor también ha sido socializado. Y la gente, las personas, la sociedad, ha vivido con dolor nuestra presión. Y ese dolor, de manera paradójica, ha generado frustración, ciertamente, pero también los mejores valores de solidaridad en muchas, en miles, en centenares de miles de personas que viven en Cataluña. Y ha habido esa capacidad para dar la vuelta al dolor y generar valores cívicos, de cohesión social, de compromiso público. Y yo me siento orgulloso hoy de formar parte de una sociedad que ha superado el dolor con voluntad de solidaridad, con cohesión. Y hoy yo afirmo, quizá en mi versión universitaria, académica, politológica o sociológica, como le quieran llamar, que en Cataluña hoy hay mejor capital social que había hace unos años. Que hay mayor confianza interpersonal. Y quiero que también lo valoremos y que demos valor a esa realidad, a esa fuerza asociativa cívica, a esa cultura cívica que en Cataluña, a pesar de ese dolor que vivimos desde el octubre del 2017, se ha podido generar. La prisión me ha enseñado muchas cosas y una de ellas la quiero hoy poner en esta última intervención mía ante este tribunal para invitarles a ustedes que tienen capacidad de influencia en los órganos judiciales y también a la opinión pública que nos estará viendo y a los legisladores para que tomen nota. No me afecta a mí probablemente porque en pocos meses, en pocas semanas, eso lo sabrán ustedes, mi prisión preventiva se habrá finalizado. Pero creo, y yo asumo la crítica de no haberme dado cuenta antes de una enorme injusticia que debería modificarse en España, el uso y el abuso de la prisión preventiva. Un abuso que es utilizado a menudo por parte del Ministerio Fiscal para lograr beneficios a posiciones con elementos probatorios muy débiles porque presos que están en situación de privación de libertad después de 18, de 24, de 36 meses con penas elevadísimas que de la noche por la mañana el Ministerio Fiscal les ofrece una rebaja de penas que les van a permitir salir inmediatamente en libertad si aceptan esa invitación a cambio de declararse culpables cuando a lo mejor no lo son. Y eso se produce porque finalmente las personas valoramos, hacemos un cálculo de oportunidades y de costes y beneficios. Y la gente dice llevo dos años en prisión, me piden cuatro, me dicen que sea culpable, no lo soy, pero eso me garantiza salir porque no voy a jugarme a la ruleta rusa que un tribunal me condene a once años o a nueve. Les pido, pues, ustedes que pueden que hagan lo posible para que España avance en calidad democrática y de justicia y siga también las instrucciones que organismos internacionales han hecho al respeto sobre el uso correcto de la prisión preventiva. En este juicio hemos visto de una manera sorprendente como lo que se quería evitar que era la concepción política de este juicio ha entrado de lleno y ha entrado fundamentalmente de manera sorprendente y si alguien tenía dudas en buena parte por el Ministerio Fiscal y si alguien duda de lo que digo le invito a escuchar la última intervención del fiscal Zaragoza. Creo que es una evidencia que en este juicio fundamentalmente hemos hablado de política y de derechos fundamentales y es injusto para este tribunal que tenga que resolver un problema de naturaleza estrictamente política. Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes difícilmente porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad que es no agravar la crisis política y esa es una responsabilidad que no es menor. No me gustaría estar en su piel en sus pieles para dar respuesta a todo lo que se ha planteado durante estos largos meses pero lo que es evidente es que hoy tenemos un problema político que ha sido irresponsablemente traspasado al Poder Judicial y este tendrá que resolver tendrá que decir algo. Ojalá como decía Andreu Van den Eiden su sentencia sirva para ayudar a resolver lo que la clase política de ese momento fue incapaz de resolver que era un problema político que solo desde la política se podría encontrar solución. Pero lo más sorprendente de este juicio ha sido la negación de la realidad. La negación de la verdad por parte de las acusaciones particularmente del Ministerio Fiscal y de Vox. Decía una autora para muchos de referencia Hannah Arendt que la verdad aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos tiene una fuerza peculiar. Hagan lo que hagan quienes ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable de ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad pero no pueden reemplazarla. El 1 de octubre no fue una jornada de violencia. Lo podrán decir mil veces. Lo podrán decir más alto de lo que yo ahora hablo. Pero no podrán convencer a la gente que vivió el 1 de octubre que eso fueron jornadas de violencia porque la violencia no estuvo presente a no ser que queramos transmutar el concepto de violencia en un concepto etéreo. El 1 de octubre fue una gran jornada una gran expresión cívica de desacuerdo político de protesta política incluso de disidencia política. Algunos lo hemos definido como un gran acto de desobediencia el más importante en Europa si por importante consideramos la gente que participó más de dos millones de personas. No sé si fue un acto de desobediencia en la medida que ningún tribunal prohibió a los ciudadanos votar pero fue un acto de afirmación de dignidad y eso es lo que ustedes tendrán que juzgar y valorar hasta qué punto es legítimo el derecho a la protesta incluso a la disidencia y hasta qué punto es necesario imprescindible para una democracia que hayan entidades sociales movimientos ciudadanos ciudadanos que no son miembros de ningún partido político que no participan de las instituciones que quieran ser miembros activos en la vida política de un país qué difícil un país que pierde la capacidad y el nervio para tener una sociedad activa deben ser muy conscientes seguro que lo son que de su sentencia se va a derivar también la lectura sobre el límite de derechos fundamentales políticos democráticos liberales el derecho de reunión el derecho de manifestación el derecho de la disidencia y eso es fundamental no sólo para los doce que hoy estamos sentados en el banquillo sino para sociedades de nuestro entorno y sobre todo para el futuro de la democracia en Cataluña y en España fíjense que de un conflicto político territorial que la constitución del 78 no da respuesta y que después de muchos años ha salido con el proceso denominado en Cataluña de autodeterminación hemos pasado a un conflicto también de derechos y libertades hoy nadie puede negar que no sólo está en duda el futuro político de España y Cataluña como una unidad única sino que también está en duda la profundidad de los valores democráticos y de los derechos y libertades no es casualidad que organismos que nos merecen el máximo respeto cuando hablan de Venezuela de Ucrania de Rusia de Turquía de la India hayan dado su voz y su opinión sobre personas que estamos hoy aquí ante ustedes hablo de Amnistía Internacional hablo del PEN Internacional hablo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y no me quedo alargar ustedes lo conocen mejor que yo pero hay que ser muy conscientes que el debate hoy no sólo es sobre la autodeterminación y el derecho de autodeterminación que también lo es y que fundamentalmente lo es y que es el origen del problema y donde hay que ir a buscar una solución hoy el problema es también de derechos y libertades y de afectaciones a derechos políticos fundamentales yo que os he dicho les dije que no soy no fui nunca político profesional la paradoja me ha llevado a que estando en prisión me presenté unas listas primero para el Parlamento de Cataluña y después para el Congreso de los Diputados he renovado mi compromiso y lo hago hoy ante ustedes y ante la gente que nos está viendo creo en la política creo en la política hecha desde la ciudadanía y la política hecha desde las instituciones y he vivido lo que considero que es una limitación de mis derechos políticos como diputado primero en el Parlamento de Cataluña y después en el Congreso de los Diputados pero no me importa esa cuestión como cuestión personal me importa como valor no como anécdota sino como riesgo de categoría esa afectación a los derechos políticos y a las libertades que en este proceso se ponen sobre la mesa acabo ya mi intervención y la quiero finalizar con una afirmación de optimismo en prisión se conocen muchas normas muchas leyes muchas personas no escritas y una de ellas y fue mi compromiso con una persona que compartí con él prisión en Yadonés le dije lo diré hay una norma de esa persona la norma la Marti que dice no hay ninguna puerta que finalmente se resista no les diré a qué se dedica esa persona porque está en prisión esa metáfora de la puerta que no se resiste en la Marti es la metáfora que yo quiero poner aquí encima en política en democracia no hay puertas que se resisten si hay una mayoría de la ciudadanía que lo quiere y estoy convencido 100% que en Cataluña la mayoría conseguirá abrir una puerta una puerta democrática con una urna porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia la urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado nunca jamás y en Cataluña habrá urnas y votaremos y lo haremos con un acuerdo con el Estado español porque es el único civilizado que nos permite mirar hacia el futuro el acuerdo político para votar que queremos ser de mayores quizá yo no veré la independencia de mi país o quizá sí pero lo que soy seguro es que espero ver que ese acuerdo se llegue a través de un acuerdo de una votación de un derecho legítimo como han hecho los escoceses como han hecho los quebecuas como han hecho gentes de nuestro entorno desde que estoy en prisión he utilizado una frase que no es mía mucha gente se cree que es mía aprovecho para evitar reclamaciones de derechos de autor a pesar de que ya sé que no me los pueden demandar es de un poeta Joan Maragay que dice yo les deseo a ustedes toda la luz para esa sentencia y les deseo a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí de una manera digna y serena a la gente mis conciudadanos toda esa fuerza para seguir manteniendo la misma dignidad que hemos mantenido hasta ahora y quiero agradecer para finalizar a mis defensas a Jordi a Ana a Kiku a Miriam a Ramón a toda la gente que ha colaborado con el equipo y al resto de defensas que no las voy a nombrar por razones obvias porque me alargaría ayer lo decía dicté un tuit y lo hicieron son grandes profesionales pero son mejores personas y yo se lo agradezco me gustaría agradecer a las acusaciones pero supongo que comprenderán que no es de recibo agradecer cuando te piden 17 años de prisión pero sí que les deseo lo mejor porque a pesar de que nos separa una enorme distancia con toda la actitud que he visto aquí es el convencido absolutamente convencido que la mayoría de las acusaciones no sé si todas pero la mayoría cuando a la noche cierran la luz son conscientes que en conciencia no han hecho lo que tocaba y son conscientes que han forzado elementos figuras retóricas para defender una posición que no era justa confío en que finalmente la justicia llegue muchas gracias muy amable gracias 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 gracias